Primero, felicitarlos. Felicitarlas a todos y todos los que forman parte de la provincia de Misiones. En el caso mío, como Ministro de Industria y Producción de la provincia de Córdoba, siempre es un placer recorrer la Argentina y ver las enormes potencialidades que tenemos. Y la verdad que, relativamente sorprendido por lo que Silicon lo conocía, porque firmamos el convenio en Villa María con la UTN, con la provincia. Y la idea es, Córdoba también es una provincia muy vinculada a la economía del conocimiento. Villa María también es una ciudad fuertemente vinculada. Tenemos 51 empresas en el clúster tecnológico de economía del conocimiento. Así que, bueno, venimos a aprender, venimos a ver experiencias y a llevarnos las mejores ideas iniciales. Bueno, y también como Intendente Electo de Villa María, felicitaciones por un lado. Y por otro lado, bueno, la posibilidad también de pensar un Silicon, ¿hay alguna sede, una sede propia con impronta cordobesa? Claro, porque ustedes tienen en esto un avance muy significativo y me parece que hay cosas que se pueden tomar, que se pueden copiar, que se pueden duplicar. La verdad que hay una enorme voluntad del gobierno de Misiones, del Intendente de Misiones, de todos los integrantes de esta hermosa tierra, que podamos hacer cosas juntos con Córdoba. Así que Córdoba también es una provincia amiga, amigable, que siempre abraza a los hermanos argentinos. Así que estamos felices de venir a aprender y llevarnos la experiencia de misión. Sin duda, mencionaba que por ahí ya tuvo alguna que otra oportunidad de interiorizarse de lo que es Silicon y de lo que tiene la provincia para ofrecer, pero siempre hay algo nuevo que llevarse. Y en esta ocasión, ¿cuáles son las ideas o los proyectos que por ahí se pueden exportar de alguna manera a Córdoba? Primero que firmamos un convenio con Silicon hace pocos días en Córdoba, tanto con el Ministerio de Producción e Industria como también con la UTN. Y vamos a avanzar ahora con Biofábrica, vamos a estar reunidos también con el Intendente de la Ciudad y todo lo que podamos llevar como experiencias como estas que son extraordinarias nos van a permitir seguramente también engrandecer nuestra ciudad y nuestra provincia con este tipo de iniciativas que realmente vincula a los jóvenes, vincula a la tecnología, a la innovación y es lo que queremos profundizar para nuestro país, para este caso para nuestra provincia y para nuestra ciudad. ¿Ya está pensando por ahí en algún proyecto de cara a la solución de la intendencia? Sí, nosotros estamos trabajando en la idea de un espacio emprendedor, de un hub de innovación, de un nuevo parque, hicimos un parque industrial, tenemos un parque ahora para hacer un parque logístico, un parque de alimentos y lácteos y bueno, todos esos proyectos seguramente los vamos a estar materializando en estos cuatro años de trabajo. Nos interesa mucho que Villa María sea la ciudad del talento creativo y tenemos una universidad que es la Universidad Nacional de Villa María y vamos a seguramente vincular también con la UTN y con las provincias las experiencias que ustedes tienen y que seguramente van a aplicar en nuestra ciudad. Gracias.